¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? Navanti ha presentado esta mañana en Ferrol el proyecto de buques sin cables, un proyecto que si todo sigue su cauce se incluirá en las fragatas F-110. Además, el director de los astilleros en la RIA ha avanzado, aunque de forma prudente, un posible contrato en las próximas semanas para el astillero de Fene. Les contamos esta y otras noticias que nos ha dejado la jornada de este lunes, como siempre, a continuación de forma breve con los titulares. Navanti ha presentado hoy en Ferrol el proyecto de buques sin cables que se incorporará a las F-110. El director de los astilleros de la RIA, Jorge Filgueira, abordó la construcción del dique seco y avanzó un posible contrato para Navanti a Fene. La Junta tramitará urbanísticamente la ampliación del complejo hospitalario universitario de Ferrol. El objetivo es dotar de amparo urbanístico el inicio de esta obra sin necesidad de regular la actuación a través del Plan General de Ordenación Municipal. Marea de Ferrol sondeará la posibilidad de crear una candidatura única de izquierda. Así lo decidió en una asamblea extraordinaria, en donde también se aprobó que seis de sus integrantes realicen esta labor. Como les contábamos hace un momento al inicio de este informativo, Navanti ha presentado esta mañana en Ferrol el proyecto de buques sin cables, un proyecto que se incorporará en las Fragatas F-110. La unidad mixta de investigación en la que trabajan Navantia y la Universidad de Diacoruña presentó esta mañana en el astillero de Ferrol el proyecto SSI, Sistema de Servicios Integrado, denominado como buques sin cables. Una iniciativa de innovación que se incorporará a las Fragatas F-110, siempre que los resultados tecnológicos y temporales lo permitan. El objetivo de este proyecto es reducir significativamente el volumen de cables en el barco, al tiempo que dar soporte a la incorporación de las tecnologías 4.0. La iniciativa nació en 2016 dentro de la UMI UDC Navanti Astillero del Futuro y cuenta con la financiación de la Agencia Gallega de Innovación. Esta UMI nació en el año 2015, por un periodo de tres años, en el cual se trabajó en cinco líneas de investigación y 15 proyectos. Y ahora estamos comenzando la consolidación por otros tres años de las actividades en donde la gran mayoría de las actuaciones comenzadas en el periodo anterior continúan. Con el objetivo en este tiempo de la industrialización, de pasar de los proyectos piloto a la industrialización, bien en el astillero, bien en los buques que construimos. Para el nuevo tiempo hemos añadido dos proyectos nuevos, muy ilusionantes, uno sobre el gemelo digital del buque y otro sobre operador asistido. En el encuentro participó el nuevo director de los astilleros de la RIA, Jorge Filgueira, que hacía referencia a preguntas de los periodistas a la construcción del dique seco en Navanti Aferrol. Pues en cuanto a los proyectos que tenemos de inversiones en el astillero, evidentemente unidos a todo el desarrollo de nueva planta y astillero 4.0, pues internamente evidentemente tenemos el proyecto del dique seco, pero es un tema que aún está en desarrollo. Esto irá paso a paso, irá en paralelo a los proyectos que iremos realizando, como la 710. No están ligados unos a otros, pero como digo, todavía en desarrollo, incluido en nuestros proyectos y en nuestros planes de inversiones, pero aún queda bastante por desarrollar. Filgueira se mostraba optimista además con respecto a la carga de trabajo en el astillero de FENE, asegurando que trabajan en la consecución de nuevos contratos relacionados con la eólica marina. Pues estamos trabajando, seguramente en unas pocas semanas tendremos un par de semanas, tendremos noticias de un nuevo contrato y como dije, trabajando activamente sobre todo en el sector de la eólica marina, para otros contratos es un mercado muy activo y nosotros posicionándolos en todo lo que podemos para tratar de conseguir algún contrato nuevo. ¿Dentro de un par de semanas? Dentro de un par de semanas os podré dar más detalles. En otro orden de cosas, les contamos además que la Junta tramitará urbanísticamente la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. La Consellería de Sanidad ha iniciado la tramitación para agilizar la autorización de las obras de ampliación del Hospital de Ferrol. El objetivo es dotar de amparo urbanístico al inicio de esta obra sin necesidad de regular la actuación a través del Plan General de Ordenación Municipal, cuya aprobación podría demorarse meses. La Ley 3-2016 en materia de proyectos públicos de urgencia o excepcional interés permite la aprobación de ciertas actuaciones que no estén recogidas en el Planeamiento Municipal, siempre que existan causas que lo justifiquen. El objetivo es impulsar las obras de ejecución de la primera fase del Plan Director sin necesidad de esperar a que el Ayuntamiento realice una modificación del Plan General de Ordenación Municipal, que podría demorarse meses. Conforme a este procedimiento excepcional, la Consellería de Sanidad le ha remitido la documentación al Ayuntamiento de Ferrol, pues la Administración local debe someter el proyecto a un proceso de información pública y después emitir el informe preceptivo y vinculante sobre el proyecto. La urgencia de la actuación viene dada por la necesidad de ampliar las instalaciones actuales para adecuarlas a las necesidades reales del área sanitaria. Precisamente en el área sanitaria de Ferrol fueron incluidas, el pasado año 2018, 1.291 personas en las siete vías rápidas contra el cáncer. Un total de 1.291 pacientes fueron incluidos por profesionales de la Xerencia Integrada de Ferrol en las distintas vías rápidas que ya están en marcha en la ciudad durante el pasado 2018. En la actualidad se está trabajando con vías rápidas para siete tipos de cáncer, de colon, de mama, de próstata, de pulmón, de melanoma, de cabeza y regazo y de vejiga. Las vías rápidas son circuitos asistenciales para el abordaje de pacientes con sospecha de un posible cáncer. La finalidad es que el tiempo que transcurra entre el diagnóstico de sospecha y la primera actividad terapéutica no sea superior a los 30 días. La clave de estas vías rápidas es la coordinación y el trabajo en equipos multidisciplinares de los profesionales de la Xerencia implicados en estas patologías. Con la implantación de vías rápidas se acorta la espera de los pacientes para conseguir que a través de ellas el diagnóstico se haga lo más rápido posible. Se trata de establecer criterios organizativos y estándares de atención, crear comisiones de tumores y desarrollar protocolos específicos. El objetivo actual es mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufran esta patología e incrementar su supervivencia. El partido Marea de Ferrol sondeará en estos días la posibilidad de crear una única candidatura de izquierdas. La Asamblea Extraordinaria de Marea de Ferrol, celebrada el pasado sábado, ha decidido sondear la posibilidad de una candidatura única de izquierda en Ferrol, así como abrir una ronda de contactos con las fuerzas y candidaturas progresistas con el objetivo de presentarse a las próximas elecciones de mayo en las dos primeras semanas de este mes de febrero. Así lo ha hecho público Marea de Ferrol a través de un comunicado en el que también incide en que dicha asamblea se aprobó el comisionar a un grupo de seis integrantes de Marea de Ferrol para iniciar las conversaciones. Desde esta agrupación política también se asegura que dicha asamblea extraordinaria fue convocada para reflexionar alrededor de las diferentes expresiones progresistas que se están perfilando hacia las próximas elecciones municipales del mes de mayo y debatir en torno a la posibilidad de la convergencia electoral con otros partidos políticos. El Consejo sostiene que el balance del programa Barrio Barrio Maíz Cidade dejó en 2018 más de 3.000 actuaciones en la ciudad. Un total de 3.073 actuaciones en materia de servicios y obras, 16 barrios y parroquias beneficiados y 38 semanas de trabajo es el balance que hace el consistorio del programa Barrio a Barrio Maíz Cidade durante el pasado año con el fin de mejorar zonas verdes y problemas de alumbrado, agua o elementos de mobiliario urbano, entre otras cuestiones. Las actuaciones se dividieron en 16 zonas de acción y se desarrollaron desde el 2 de enero al pasado 24 de diciembre, comenzando por el barrio de Caranza y concluyendo las parroquias de Mandiá, Viladóniga y Pazos. Según el Ejecutivo local, se realizaron una media de 192 actuaciones en cada una de las zonas establecidas, tanto barrios como parroquias del rural, y el tiempo medio de actuación en cada una de ellas fue de dos semanas y media. Teniendo en cuenta el tipo de trabajos, fueron las labores relacionadas con el alumbrado las más numerosas, ya que representaron un 52,45% del total. La adecuación de los parques y jardines representó el 19,48% de las actuaciones y el control de calidad de servicio de aguas, con medidas correctivas y preventivas, supuso el 14,15% de las labores, seguidas de las limpiezas viarias, con un 13,91%. Les contamos además que Ferrol se suma a la red de ciudades que caminan. El Pleno del Ayuntamiento de Ferrol ratificó por unanimidad la adhesión del municipio a la Asociación Redes de Cidades que Caminan. Esta propuesta se enmarca en el conjunto de las políticas y acciones que el Ejecutivo local ha desarrollado en este mandato, impulsadas desde el Área de Urbanismo y Movilidad, a favor de un modelo de ciudad más sostenible que se esfuerza por tratar de sensibilizar a la ciudadanía en la necesidad de cambiar viejos hábitos de transporte hacia una urbe más humana y caminable. En la red Cidades que Caminan ya forman parte otras localidades gallegas referentes en el modelo de peatonalización, como Pontevedra, pero también como Carballo y Ocarballiño. Con la adhesión de Ferrol a la red de Cidades que Caminan, se asume la Carta Internacional de Caminar a favor del impulso a una comunidad humana más activa, saludable y eficiente, que apuesta por andar en vez de abusar de los vehículos motorizados en los trayectos urbanos que son asequibles. Es una encuesta que cubres desde los trayectos que haces a pie, en bici, en transporte público, en tu vehículo privado, cualquier tipo de movimiento que hagas en la ciudad por lo largo de la última semana, hasta 10 desplazamientos, y eso da unas líneas de trabajo para poder actuar en la ciudad. Ya no solo en las líneas de transporte público, sino también en la recuperación del espacio público, los trayectos peatonales en bicicleta y el aparcamiento, y la regulación del aparcamiento, y el tráfico cerrado también. Entonces, bueno, todavía estamos con el momento de volcar ese trabajo, pero está muy bien, porque está todo informatizado y parametrizado, y entonces, bueno, es otro tipo de trabajo diferente. Llegamos a, tenemos a 1.150 encuestas, yo creo. Se asume también el compromiso de trabajar para hacer cumplir los principios estratégicos de la Carta, incrementando la movilidad integral, diseñando y gestionando espacios para las personas, mejorando las redes peatonales y su integración, o elaborando planes urbanísticos que favorezcan la comunicación a pie, entre otras cuestiones. Los pensionistas se han vuelto a concentrar este fin de semana en Ferrol para exigir un aumento de sus retribuciones. Este sábado 2 de febrero estaba convocada una nueva concentración del colectivo de pensionistas a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de la Constitución, una protesta organizada por la Plataforma de Ferrol Terra para Defensa de las Pensiones Públicas, integrada dentro de la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Bajo el lema, goberne quien goberne, as pensións, deféndense, este colectivo reclama elevar la pensión mínima un 22% del mismo modo que se subió el salario mínimo interprofesional, así como alcanzar en dos años una pensión mínima de 1.084 euros mensuales, tal y como fija la Carta Social Europea. Se as pensións mínimas, es decir, todas as que estén por debaixo de eso, pasen a estar 1.084 euros que marca Europa, que está por, menos de pasar por debaixo do nivel da pobreza. O que nos queremos, además de reivindicar eso, también es hacer un chamamento a toda xente nova, que estamos loitando por o seu futuro. Parece que estamos aquí a falar, por falar, e non é así. Si eles non loitan hoxe por o seu futuro, o día de mañano va a haber ese futuro. Entón, o que queremos é que a xente nova teña a conciencia desas cousas. É moi triste, pero é real. Nos xa loitamos por o noso futuro e conseguimos cousas. Si eles ahora non loitan por o seu, va a ser moi difícil que consigan nada. É decir, eu penso que o futuro non existe se non loitas por ele. Foi loitando e mirar como estamos, que seguimos, que temos que seguir loitando, pois se non loitas non hai futuro que defender. Tambén reclaman la equiparación del Sistema Especial de Empleadas del Hogar al Régimen General de la Seguridad Social. Hai moitas cousas sociais que hai que reivindicar. Non estamos aquí reivindicando o tema de pensión, pero tamén incluimos outras cousas que creemos que teñen que estar ao mesmo nivel e tamén teñen que estar e tener os mesmos dreitos que teñen os demais. Son persoas como calquera outra, todas as amas de casa, a xente que traballa no fogar, pensamos que teñen que estar ao mesmo nivel laboral que calquera outro traballador. A delegación de Ferrol de la Asociación Española contra el Cáncer celebrou hoi el Día Mundial contra esta Enfermedad a través de unha mesa redonda. Para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer, a la Asociación Española contra el Cáncer celebrou hoi en Madrid a octava edición del Foro contra el Cáncer que estuvo presidido por la Reina Doña Leticia. A Junta Ferrolana siguió o evento en directo por streaming desde a Facultad de Enfermería e Podología del Campus de Esteiro e, a continuación, comenzou unha mesa redonda sobre a importancia da atención psicológica para enfermos e familiares. En ella participaron a presidenta da Junta Local da Asociación Española contra el Cáncer, Isabel Esteban, o psicólogo da Asociación Adrián Pérez, a profesora da Enfermería, Nuria Valera, e dos familiares de pacientes oncológicos. El Museo de la Construcción Naval rozou las 32.000 visitas el pasado 2018. El Museo de la Construcción Naval de Ferrol, dependiente de la Fundación Exponaba, asegurado que en 2018 logrou que 31.946 personas visitasen sus instalaciones, una cifra que supone un incremento del 5% con respecto ao mesmo período de 2017 y de un 7% con respecto a 2016. A través de un comunicado, a entidade ha detallado que o perfil mayoritario é o de persoas con edades entre 18 e 60 anos, moitas de elas con hijos, e que proceden en un 92% do turismo interior. Dentro dos visitantes nacionales, Galicia é con diferencia o lugar de origen da maioria de eles, seguida das comunidades de Madrid, Castilla e León e Andalucía. En el caso de los usuarios procedentes del extranjero, un 8% del total, el 44% de ellos proceden de países europeos, en donde el 38% son cruceristas, lo que pone de releve la importancia del tráfico de cruceros para o turismo da cidade. En su balance, a entidade ha resaltado que os meses con maior número de visitantes fueron agosto, julio, marzo e septiembre, por este orden, destacando que en verano se registrou unha subida del 17%, mientras que en diciembre creció un 39% con respecto a 2017. Desde a Fundación Exponab destacan tamén o número de visitas escolares que se registran durante o curso, con máis de 3.000 niños al ano, estimando que o público infantil é beneficiario dos talleres ludicodidácticos que se organizan en períodos vacacionales. Alumnos do CIPF Ferrol Terra inician as súas prácticas en Neidia Galicia, a filial de Naturgi. A firma Neidia Galicia, distribuidora do grupo Naturgi, anunciou que un grupo de 14 alumnos de formación profesional dual del CIPF Ferrol Terra han iniciado su período de formación práctica a las dependencias de la compañía tras completar estudios de instalaciones de producción de calor. Los alumnos se benefician de esta medida gracias a un acuerdo entre la empresa y la xunta. El pacto ha indicado, en un comunicado, busca impulsar la FP Dual en Galicia. Durante los siete meses que durarán las prácticas que se repetirán cada nuevo curso hasta 2021, recibirán formación práctica en técnicas de ejecución y mantenimiento de la red de distribución de gas. Además, los estudiantes actuarán en el ámbito de las instalaciones auxiliares asociadas, caso de estaciones de regulación y medida o plantas de gas natural licuado. De igual modo, ha valorado que los futuros operarios también recibirán nociones sobre seguridad industrial, prevención de riesgos laborales y aspectos propios de negocio. La copla de la más grande llegó a Ferrol este sábado pasado y lo hizo de la mano de la reconocidísima Tamara Jerez. El exitoso espectáculo tuvo lugar en el Teatro Jofre, una única representación en toda Galicia y fue en Ferrol donde se repasaron los mejores temas y momentos de la más grande, Rocío Jurado. Tamara Jerez consiguió que todos los espectadores sintieran la presencia de la más grande a través del artista que cosechó numerosos éxitos en el campo de la copla. Comienzo del mes y balance del paro el desempleo creció en Galicia en enero en más de 5.000 personas. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 5.505 personas en enero en Galicia, un 3,25% más según ha informado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En el ámbito estatal también se ha registrado un crecimiento con 83.464 desempleados desempleados en enero, su mayor alza en este mes desde 2014 cuando el paro se incrementó en más de 113.000 personas. Tras el repunte de enero el volumen total de parados se sitúa en todo el Estado en 3.285.761 desempleados, una cifra que en el caso de Galicia alcanza las 174.800 personas. Tras el fin de la campaña de Navidad el aumento del paro se dejó notar a nivel estatal en el sector servicios que sumó 85.584 parados en enero seguido de la agricultura con 4.920 desempleados y de la industria con 1.202 parados más. Por contra, el desempleo bajó en la construcción y en el colectivo sin empleo anterior. La secretaria general de Emprego Covadonga Toca valoró hoy los datos del paro y destacó que Galicia está consolidando el empleo creado en los últimos años ya que el desempleo en la evolución anual continúa bajando mientras que las afiliaciones y la contratación indefinida y tiempo completo siguen aumentando. De este modo, Galicia comenzó 2019 con 15.086 parados menos que hace un año lo que supone una bajada del 7,94% y un nivel de desempleo muy inferior al registrado hace una década ya que en enero de 2009 había 201.316 parados frente a los 174.800 del pasado enero. Galicia continúa consolidación do emprego xerado nos últimos anos así coñecemos os datos que contamos con 15.086 persoas desempregadas menos que hay un ano o que supone un descenso preto dun 8%, exactamente un 7,94% baixa o desemprego en niveis de ahí una década e o que é moi importante que tamén baixamos o desemprego con maior ritmo que a media do conjunto de España máis de 2 puntos por ribada media de España. Medra a contratación indefinida e medra a contratación a xornada completa. O desemprego de xeito interanual se constata en Galicia en as 4 provincias nas 7 grandes cidades galegas se constata nos dos sectores económicos e importante tamén ese descenso do desemprego en os colectivos proietarios para a xunta de Galicia. Desciende en caso de menores de 30 anos desciende tamén no caso de parados de longa adoración e desciende tamén no caso de mulleres. Por lo que respecta ao conhecemento dos datos en comparación mensual es decir con respecto ao mes pasado o paro medra medra un 3,25% estamos a falar que hai 5.505 persoas máis no desemprego e habitual tamén nos meses de xaneiro o crecemento do paro crece tamén en todas as comunidades autónomas de España e importante tamén destacar que unho dos menores incrementos dos últimos 10 anos. El presidente de la xunta Alberto Núñez Feijó ha calificado de inaceptable que Galicia tenga el peor presupuesto del Estado desde hace 17 años. El presidente de la xunta Alberto Núñez Feijó calificó de inaceptable que Galicia tenga el peor presupuesto del Estado desde hace 17 años con una inversión que baja un 30% en la comunidad frente a una subida del 57% en Cataluña. Feijó aseveró que son igualmente inaceptables las explicaciones del gobierno central de que el déficit más grande de infraestructuras está en Cataluña así lo aseguró durante el recorrido por la variante de Aradas refiriéndose en este acto también a Santiago y a su comarca donde el enlace orbital cae de las cuentas del gobierno central cuando el proyecto ya está entregado y finalizado. Ante esta situación avanzó que la Xunta instara a presentar en las Cortes las enmiendas a los presupuestos generales del Estado. A Xunta de Galicia va a instar o Grupo Parlamentario Popular a presentar las enmiendas a los presupuestos generales del Estado para poñer como mínimo o que estaba previsto nas anualidades do ano 2019 nos presupuestos anteriores do ano 2018. Necesitamos que se comence a facer un enlace orbital que estaba comprometido por el gobierno anterior tanto coalcalde de Santiago como copresidente de la Xunta y yo espero desecho que todos los grupos municipales de Santiago apoyen esta iniciativa que nos parece de justicia. El 061 asistió este fin de semana a 103 personas heridas en 65 accidentes de tráfico dos de ellas perdieron la vida en el siniestro. Urgencias sanitarias de Galicia 061 atendió a 103 personas debido a 65 accidentes de tráfico registrados en la red viaria gallega durante el fin de semana el sábado fue la jornada con más siniestros con un total de 30. Según ha informado el 061 la central de coordinación recibió entre las 3 de la tarde del viernes y las 23.59 del domingo un total de 72 llamadas en relación con siniestros de tráfico. Los recursos sanitarios movilizados por los médicos que atendieron las llamadas en la central de coordinación del 061 fueron 80. Así las ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado atendieron en dos accidentes las ambulancias asistenciales de soporte vital básico se movilizaron en 72 siniestros y los equipos sanitarios de atención primaria que medicalizan las ambulancias asistenciales en el caso de necesitarlo prestaron asistencia en cuatro accidentes. En 90 casos los heridos fueron trasladados a los centros sanitarios correspondientes en 11 ocasiones se atendió en el propio lugar del incidente y dos personas fallecieron en el punto del siniestro. La proporción de hombres atendidas ascendió al 59% y la de mujeres se redujo al 41%. En cuanto a las edades de los heridos el 43% de los asistidos tenía entre 20 y 34 años. Pontevedra ha sido la provincia que registró más accidentes durante los desplazamientos del fin de semana con 29 seguida de Acoruña con 23 Lugo con 8 y Ourense con 5. Y en el ámbito comarcal les contamos que Pontón afirma que Olay Aledo la candidata del bloque nacionalista galego a la alcaldía de Narón es una mujer con ideas claras y altamente capacitada. La portavoz nacional del bloque nacionalista galego Ana Pontón participó ayer a última hora de la tarde en el acto de presentación de Olay Aledo como candidata a la alcaldía del ayuntamiento de Narón a quien ha defendido como una mujer con las ideas claras de lo que el partido quiere hacer en la localidad. En un acto celebrado en el local social de Asolaina completamente abarrotado en donde se dieron cita representantes de la formación nacionalista de diversos puntos de la comarca Pontón ha asegurado que Ledo es una candidata capaz de darle a Narón un nuevo modelo urbano que coloque a las personas en el centro. Así Pontón ha señalado que este nuevo modelo es el que quiere construir el bloque nacionalista galego a partir de las elecciones de mayo en el que las personas sean lo primero con una movilidad amable para la ciudad y que apueste por el comercio local y por la cultura como elemento de cohesión social. Bueno, pues nosotros estamos en la presentación de una renovación que se produce en Ovenegán en Narón que además se ha protagonizado a una mujer que tiene mucha experiencia con mucha capacidad que lleva muchos años trabajando desde fuera do Consello y que ahora da un paso para poder liderar un proyecto que permita que Narón pues dé a un paso adiante nos entendemos que desde Ovenegán temos un proyecto alternativo que transforme en mellora as vilas e cidades y queremos nestas elecciones municipales conseguir o máximo apoyo posible para poder liderar unha transformación de Narón que poña no centro as persoas que apueste por unha nova movilidade que realmente conciba urbanismo non como un espacio para ordenar coches sino como un espacio en el que as persoas sean protagonistas que Narón reforce políticas como todo que ten que ver coa nosa identidade coa defensa da lingua coa cultura e eu creo que é unha sorte para Narón poder contar con unha persoa comprometida con ideas con experiencia e que ven con moitísimas ganas de dar o mellor de sí para que este Concello que o seu Concello Concello no que naceron o seu fillo e a súa filla pues sea un Concello con máis oportunidades estamos muy ilusionados porque nestas elecciones municipais estamos vendo que hay unha corrente de simpatía moi importante cara ao Venegá que se estén incorporando moitas persoas ao proxecto e sobre todo que temos o aval do traballo feito hai Concellerías en Narón que teñen apegada ao Venegá pero non os queremos máis queremos liderar este Concello Por sú parte la candidata Olaia Ledo ha agradecido a confianza de la militancia e ha señalado que asume un reto con ilusión orgullo e con moitas ganas de trabajar para conseguir un Narón mellor Creemos que é un momento de dar un salto cualitativo é verdade que nestes sete anos Narón avanzou moito sobre todo polas políticas que se fixeron nas áreas do Venegá e en colaboración con outras administracións onde tamén está o Bloque Nacionalista Galego pero agora cando temos que remodelar a cidade para que sexe a cidade con igualdade inclusiva de todos e todas Levamos meses traballando reuníndonos cotecido asociativo falando en parroquias e hoxe é verdade hoxe presentamos candidatura e temos a sorte e a honra de contar con nosa portavoz que está aquí hoxe que Ana Pontón Narón crea unha aplicación móvil para sú programa municipal Camiños Escolares Seguros El Ayuntamiento de Narón ha puesto en marcha unha aplicación para dispositivos móviles como teléfonos e tablets unha app que permite a los padres participantes do programa municipal Camiños Escolares Seguros disponer de unha maior información desta iniciativa pionera e que tan buen resultado está dando entre os usuarios A alcaldesa Marían Ferreiro dio a conocer a nova aplicación denominada Pegadas Narón nombre seleccionado en honor a la mascota desta iniciativa Este programa para fomentar la movilidad e autonomía del alumnado de educación infantil e primaria já está en marcha en cuatro colegios Ponte de Xuvia Piñeiros Jorge Cuán e Asolaina Por el momento a aplicación só está disponible en os teléfonos de sistema operativo Android si bien se prevé que se poda descargar próximamente en el sistema operativo IOS Según Ferreiro con esta nova herramienta los padres pueden disponer de toda la información relativa a este programa además de recibir un mensaje en el momento en el que su hijo entre en el centro escolar y acude al checkpoint con su pulsera NEDA invertirá más de 26.000 euros en la renovación de un tercio de sus marquesinas del transporte público El Ayuntamiento de NEDA inició el proyecto de renovación de las marquesinas que finalizarán las próximas semanas con el relevo de un total de 11 unidades y el cambio de ubicación de otras tres A día de hoy ya están operativas las ubicadas en la carretera a C862 a la altura de Crudopouso La inversión prevista alcanzará los 26.168 euros La idea del Gobierno de NEDA es contribuir a la modernización del servicio de transporte público con la renovación de aquellas marquesinas que se encuentren en peores condiciones A día de hoy en el término municipal existen un total de 33 estructuras fijas para el servicio de transporte público que en su mayoría se encuentran en bastantes buenas condiciones tal y como apuntó el alcalde Ángel Albariño El regidor destacó la necesidad de garantizar la conservación de estas instalaciones imprescindibles para los usuarios del transporte público y también del escolar por lo que desde el Ayuntamiento contribuirán en la medida de sus posibilidades del mismo modo que velarán por su conservación y mantenimiento Cabanas abre la inscripción para participar en una ruta de senderismo que atravesará las Fragas El Consejo de Cabanas con la previsión con la previsión meteorológica de cara a mañana martes como es habitual de la mano de Meteo Galicia El martes Galicia estará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones por lo tanto tendremos un día con nubes y nieblas al principio de la jornada que irán a menos hasta quedar una tarde de cielos muy abiertos en general Las temperaturas experimentarán un ascenso más significativo en las máximas y el viento soplará de componente sur En Ferrol se espera para los próximos días una alternancia de periodos de cielos muy nublados con otros con nubes y claros aunque ocasionalmente podrán encontrarse poco nublados o despejados No se esperan precipitaciones hasta el miércoles por la tarde las temperaturas serán normales para esta época del año con mínimas sin cambios y máximas en ascenso moderado a pesar de que oscilara El termómetro marcará de este modo mañana martes entre los 9 y los 16 grados Repasamos nuevamente los titulares más destacados que nos ha dejado la jornada desde el lunes 4 de febrero Navantia presentó hoy en Ferrol el proyecto Buques sin Cables que se incorporará a las F110 El director de los astilleros de la ría Jorge Filgueira abordó la construcción del dique seco y avanzó un posible contrato para Navantia Fene La Junta tramitará urbanísticamente la ampliación del complejo hospitalario universitario de Ferrol El objetivo es dotar de amparo urbanístico el inicio de esta obra sin necesidad de regular la actuación a través del Plan General de Ordenación Municipal Marea de Ferrol sondeará la posibilidad de crear una candidatura única de izquierda así lo decidió en una asamblea extraordinaria en donde también se aprobó que seis de sus integrantes realicen esta labor Con esto ponemos punto y final al informativo de hoy muchas gracias como siempre por seguir la información del día en esta casa en Televisión Ferrol no olviden que pueden consultar cualquier noticia en nuestra página web también en nuestro canal a la carta de Youtube y por supuesto a través de las redes sociales les deseamos que tengan muy buena noche